Música Le saluda la doctora Astrid Dager y el día de hoy trataremos acerca de la atención odontológica. Para esto hemos invitado a dos grandes especialistas, la doctora Katuska Velasco, ella es especialista en odontopediatría, docente de la Universidad de Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología y ha realizado un diplomado en la Universidad de Sao Pablo sobre odontología para el bebé. También contamos con la grandiosa presencia del doctor José Fernando Pino Larrea, especialista en odontopediatría, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, docente de la universidad y además también realizó su posgrado en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Él es conferencista internacional y nacional. Doctora, usted según su criterio, ¿cuál es la importancia que tiene la lactancia materna? Bueno, la lactancia materna es muy importante porque además de que la leche contiene todos los nutrientes que necesita el niño para su crecimiento y desarrollo, el lactomismo de la succión, nos logramos que el niño posicione la mandíbula en la posición correcta, puesto que recordemos que el niño cuando nace, nace con la mandíbula hacia atrás, es decir, retrognático. Y este ejercicio de la succión es lo que va a lograr posicionar en la posición correcta a los maxilares. Doctor, ¿cuál es el efecto que provoca esta lactancia entre la madre y el hijo? ¿Qué efecto realicen los maxilares en sí? ¿Qué efecto va a tener sobre los maxilares? Como dijo la doctora Katuska anteriormente, el niño nace con su maxilar inferior hacia atrás, ¿verdad? Y con el acto, con el buen posicionamiento durante la lactancia materna, es muy importante porque esto ayuda a desarrollar no solamente el crecimiento normal del maxilar inferior, sino también los músculos faciales del niño. O sea, que eso quiere decir que cuando el niño está en una primera etapa, en los primeros meses de vida, quizás la posición de la boca de este niño va a ser ligeramente abierta o se va a posicionar correctamente. Ya, la posición del bebé durante la lactancia depende de lo siguiente. Si por si acaso nos encontramos con un niño que tiene problemas de paladar hendido o paladar fisurado, la posición correcta es la posición llamada ortostática, ortognática también, en la posición casi vertical. ¿Para qué? Para lograr que el niño al succionar proyecte su mandíbula hacia adelante. La posición correcta de la boca es lo que se llama la boca de pescado, en que el labio inferior está en forma evertida sobre la areola mamaria. Además, la nariz del niño debe estar en contacto con el pecho de la madre. Yo recomiendo es la posición vertical. No estoy muy de acuerdo en la actualidad con las madres modernas que utilizan unas almohadas que llaman para lactancia, porque el niño lo ubican en posición casi horizontal. Entonces, por gravedad y con la succión, igual la leche va a gotear y el niño no va a realizar ningún ejercicio con su mandíbula. Dentro de lo que hablábamos también, hay un tipo de succión nutritiva y no nutritiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Succión nutritiva llamamos al acto en sí de la lactancia del seno materno y el uso del biberón. Y la succión no nutritiva se refiere al uso del famoso chupón o pacificador o la succión digital. El pezón de la madre es el que le va a dar la forma redondeada al paladar. Mientras que la tetina del biberón puede, si persiste demasiado este hábito de usar el biberón, puede deformar el paladar. Perfecto. ¿Existe algún tipo de, de cierta manera, alteración dentaria o algún beneficio a nivel dentario cuando se realiza una correcta lactancia con la madre o hay algún tipo de alteración cuando este no se realiza? Bueno, cuando se realiza tenemos que estar conscientes, cuando se realiza correctamente, el bebé va a estar estimulando los músculos faciales, va a estimular los maxilares y vamos a tener el crecimiento normal de estos maxilares. Cuando no se realiza, es verdad que no se va a poder desarrollar bien el niño. El uso muy prolongado de lo que son los chupones o de los biberones va a producir en un futuro malformaciones a nivel dentario de los maxilares y también vamos a tener niños que no van a tener una correcta respiración nasal y van a respirar por la boca y esto nos va a traer un sinnúmero de problemas en un futuro. Uno de los estudios que se ha realizado es que justamente el uso extensivo del chupón produce el estrechamiento de lo que son las vías aéreas. ¿Qué podría provocar yo en este niño si hay un estrechamiento de vías aéreas? Si tenemos un estrechamiento de vías aéreas, vamos a tener niños que van a tener muy poca concentración o a lo mejor van a tener mucha hiperactividad en sus horas de clases, no van a tener mucha concentración con materias muy difíciles. También vamos a tener niños que no van a poder dormir correctamente durante la noche y eso va a traer un problema porque no va a poder concentrarse correctamente durante el día y tampoco se va a poder relacionar correctamente con el medio que lo rodea. ¡Gracias!